Hola amigos de República Económica, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a intentar explicaros o vamos a ver por qué parece que ser republicano significa ser de izquierdas y demás. Yo creo que es uno de los errores que yo creo que más existe y que siempre se habla de que ser republicano significa ser de izquierdas y vamos a ver una serie de datos y partidos para ver si es cierto o no es cierto y luego también ver lo que pasa en otros países. Lo primero que ser republicano para que lo entendamos es la contraposición o es la oposición de otras formas de gobierno como puede ser la monarquía y la aristocracia, es decir, que si estás en desacuerdo de una monarquía o una aristocracia eres una persona republicana, si estás a favor de la monarquía o cualquier sistema aristocrático entonces no eres una persona republicana. Esa es, digamos, la gran diferencia, ¿no? Luego que entremos en detalles que pueden ser más o menos importantes yo creo que sería para verlo, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que encaja una expresión o ser republicano es que se tiene la libertad, ¿no? La libertad de poder elegir la jefatura del gobierno, ¿no? Y es algo que en las últimas tres ocasiones no hemos tenido esa suerte en España, ¿no? Hay que recordar que los anteriores tres o con el actual Felipe VI que están a cargo de la jefatura del Estado, es decir, estaría Francisco Franco y Juan Carlos I y Felipe VI, no han sido ninguno de estos tres elegido democráticamente por unas urnas. Entonces, por eso podemos decir que es todo lo contrario a esa libertad de elección, ¿no? Si habíamos tenido esa posibilidad de elección entonces estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Que, bueno, sería otra cosa que nos habrían dado la opción de poder haber elegido a Felipe VI como jefe del Estado o no. Si nos habrían dado esa opción, pues entonces sí que podríamos haber estado hablando de esa república a pesar de que estaría gobernando el rey, ¿no? Bueno, vamos a repasar un poco los diferentes partidos políticos que hay hoy por hoy en España y cuáles son los que se consideran republicanos y vamos a ver si son de izquierdas o son de derechas, ¿no? Bueno, voy a hacer un poco diferenciaciones, ¿no? Por un lado voy a hacer aquellos partidos que serían de un ámbito nacional y luego hablaría de otros partidos con un ámbito regional y luego por último hablaría de aquellos partidos que son estrictamente y dentro de su dogma son claramente republicanos, ¿no? Entonces, pues lo primero es entrar con los partidos, digamos, de carácter estatal, ¿no? Y el primero de todos, pues yo creo que habría que hablar de Podemos, ¿no? Yo creo que Podemos es la tercera fuerza política en el Congreso en la actualidad y se definen claramente como republicanos. Dentro de Podemos habría otra serie de partidos muy relacionados, como puede ser EQUO o como Izquierda Unida, que dentro de sus bases también hablan de ese republicanismo como una parte importante de su ser, ¿no? Entonces, todos estos podemos hablar de que serían unos partidos, digamos, de izquierdas. Luego, por otro lado, tendríamos al PSOE, ¿no? Que el Partido Obrero Español, que, bueno, que siempre es la duda si es republicano o no, porque sí que es cierto que históricamente han sido republicanos, pero también es que últimamente en las bases han desaparecido, ¿no? Y también es cierto que las juventudes socialistas del PSOE se consideran republicanos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo un poquito, vamos a poder considerar a los republicanos para que no haya aquí líos, ni haya gente que se mosquee, ni demás, pero bueno, sería muy entredicho, ¿no? ¿Qué es el PSOE? Si es un partido de izquierdas, es un partido de centro o qué es, ¿no? Yo creo que sería un partido de centro-izquierda, ¿no? Entonces vamos a considerarlo un partido de centro-izquierda. Luego, partidos nacionalistas, autonómicos, independentistas, etcétera, ¿no? Entonces aquí tendríamos, pues, una cantidad de partidos, pues, importantes, ¿no? Estarían el Partido Andalucista, Partido Aragonista, Aragonesista, estaría Tierra Comunera, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, Cantabria, Cone de Madrid, etcétera. Estaría Esquerra Republicana de Cataluña, que en su nombre viene a las claras pone que es un partido republicano. Estaría, por ejemplo, Convergencia y Unión, que aunque actualmente no es un partido que estaría, que se presentaría, sí podemos hablar de que sea un partido que podía ser considerado en su tiempo, se consideraba un partido de derechas, ¿no? En, digamos, en Euskadi tendríamos diferentes partidos, como podría ser el PNV, como puede ser Amayurus o el Gardasuna, todas las confluencias que ha habido con Bildu, etcétera. Pero, bueno, sobre todo destacar que todos los partidos que estamos hablando son partidos de izquierdas menos PNV, que se considera un partido puro y duro de centro, incluso se puede considerar como un partido de centro-derecha, ¿no? Desde una perspectiva de cosas, ¿no? Aunque la realidad hoy por hoy, sobre todo, podemos considerar que es un partido de centro, ¿no? Como veis, los partidos políticos en España son, sobre todo los partidos republicanos, serían de izquierdas. Pero sí que es cierto que hay algunos partidos de centro o de derechas, como puede ser el antiguo ACIU y lo que queda, y el PNV, que podríamos considerar los que son partidos de derechas, ¿no? ¿Por qué? Resulta que parece que la izquierda se ha quedado con ese partido, ese republicanismo, y por qué un partido de centros o un partido de derechas, pues no se consideran republicanos, ¿no? ¿Por qué no podemos considerar que el Partido Popular es republicano? Yo creo que sobre todo viene por un miedo al cambio, ¿no? Es un miedo a que haya ese proceso de que todo se ponga en entredicho y, sobre todo, se considera que los partidos de derechas es gente que tiene miedo a ese cambio, ¿no? Pero bueno, esto es algo que pasa en España, pero si vemos en otros países esto no pasa, ¿no? Es más, incluso yo creo que pondría como ejemplo el Partido Republicano en Estados Unidos, que es un partido que puede ser considerado como de derechas y puede ser considerado como un partido liberal y yo creo que incluso en su nombre viene ese republicanismo, ¿no? En otros países no hay esta contradicción de si ser republicano es de izquierdas o derechas. Ser partido republicano es ser republicano es que votas, en que estás de acuerdo, en que la elección sea por parte de todos los electores, de que sean de todos los ciudadanos quién elija, quién es ese jefe del gobierno, jefe del Estado, perdón, y ya está. Y no hay nada más, ¿no? Eso de que sea izquierda o sea de derechas yo creo que es un grave error que tenemos en España y yo creo que, espero que con el tiempo, pues eso se pueda acabar, ¿no? Porque al final, si consideramos aquellos republicanos que tiene que ser de izquierdas, ser republicano o no, yo creo que sea un error, un grave error porque al final el republicanismo es algo más que ser izquierdas o derechas y yo creo que con el tiempo hay que hacer que aquellas personas republicanas que son de derechas que se den cuenta que el republicanismo no es de izquierdas ni es de derechas, sino simplemente es república. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nada, recordaros que queda un día menos y siempre que decimos queda un día menos es que muchos pensamos que queda un día menos para la tercera república y esperemos que sea menos tiempo de lo que muchos de los políticos que actualmente están gobernando quieren que sea, ¿no? Pues nada más, espero que os haya gustado y esperamos en el próximo vídeo. Un abrazo, chao.